Pues bien, a pesar de que se recibió un gobierno en quiebra financiera, con muchas deudas, una nómina muy abultada, yo creo que se ha ido reencauzando poco a poco el funcionamiento del gobierno en una coordinación con el gobierno federal que ha apoyado mucho a Acapulco, el presidente de la república, para infraestructura suburbana y bueno, con el anuncio reciente de apoyar la limpieza de la bahía y Acapama, creo que son acciones que van a beneficiar mucho al pueblo de Acapulco. Ahora con la pandemia, pues las 35, de alguna manera, centros comunitarios que en ración hicieron más de 2 millones, creo que eso habla de una nobleza. La administración no es fácil, trae adeudos de las administraciones pasadas, pero más sin embargo creo que ha ido sorteando los temas. Yo de mi parte, pues la felicito en este informe, su segundo informe de gobierno. Pues el mejor de los éxitos en la labor, sobre todo que ha desarrollado, para bien de los acapulqueños, que sabemos que las necesidades son muchas, muchas, y el dinero es insuficiente. Y en ese tenor, decirle que cuenta con nuestro apoyo como diputadas federales, no solo de Acapulco, todos los diputados federales del estado de Guerrero. He venido siguiendo las actividades de la presidenta, algunas cosas de reconocerse, como toda una mujer valiosa. Me queda claro que Acapulco no es un municipio sencillo, Acapulco definitivamente es una rifa del tigre para el que quiera estar enfrente, al frente de la administración. Hoy le toca a nuestra presidenta Adela Romano Campo, y quiero decirles que el trabajo realizado estos últimos ya dos años han sido prósperos, han sido un tanto benéficos para la ciudadanía. Poco a poco vamos avanzando, que poco a poco el gobierno de Morena va avanzando en pro de la ciudadanía acapulqueña. Sin duda es la consolidación de su gobierno. Dos años de trabajo de la presidenta municipal, confío en su trabajo, sé que es una mujer honesta, y creo que en esta etapa está viviendo todo lo complejo que es gobernar un puerto como Acapulco. Yo creo que la presidenta municipal necesita el apoyo de todos, de los ciudadanos, de los actores políticos, para que pueda cerrar su gobierno de la mejor forma. Felicitarla, Acapulco no es un gobierno sencillo de manejar, ni de trabajar para él, más sin embargo la pasión, el cariño que le ha impuesto la presidenta municipal Adela Romano Campo, sin duda va a dejar huella. Yo la felicito, insisto, no es fácil de gobernar la ciudad más grande, más importante poblacional y económicamente del estado, y le reitero mi felicitación y para adelante. Y bueno, lo que vemos siempre en Adela es una mujer trabajando, es una mujer que está dedicada a ponerle su mejor empeño para que Acapulco salga adelante, y por eso venimos hoy a acompañarla. Bueno, me parece que ha habido importantes acciones, por ejemplo, todo el rescate del Paseo del Pescador, a mí me parece que es una obra importante. Todo lo que durante la pandemia estuvieron haciendo en Acapulco, los comedores comunitarios, el acompañamiento a los diferentes sectores, son muy importantes. Y yo quiero reconocer en ese trabajo a Adela Romano. Primeramente, agradecer a la presidenta el hecho de habernos invitado a este gran segundo informe de su gobierno, y desearle a la presidenta que le siga echando muchas ganas, que siga con este profesionalismo, que siga incentivando a la mayoría de la población para que tengamos un mejor nivel de vida los acapulqueños. En cuanto a nosotros como constructores, hemos visto que la presidenta se ha preocupado por las cuestiones de la población en la situación de las obras de impacto. Es el momento de sumar. Las cosas no están siendo fáciles. No ha sido fácil para ella lidiar con tanto pasado que quedó en desorden. Y ahorita yo creo que es el momento de fortalecer los lazos entre todos, ¿no? Acapulco es un lugar turístico. Necesitamos ya una unión fuerte entre el gobierno del Estado y el gobierno municipal para que la industria hotelera, restaurantera, agencias de viajes, toda la gente del turismo, podamos estar unidos. Doña Adela, mis respetos, mi amistad y mi solidaridad siempre. Recordemos que le tocó el problema de la pandemia y eso ha afectado mucho los trabajos del municipio de Acapulco. Sin embargo, hemos visto buenos resultados por parte de nuestra presidenta. Claro que sí, la asociación que yo represento, respaldamos las acciones que nuestra presidenta lleva a cabo. Primeramente, felicitarla por estos dos años de gobierno. Sabemos que es difícil en las condiciones que le entregaron incluso la administración. El problema de Capama, que la administración pasada la entregó prácticamente saqueada, la Capama. y han hecho todo el esfuerzo por salir adelante con ese tema.